... ...y aquí... ...tambión cargado de cemento entrando a la plazuela de San Francisco... ...y se hundió la llanta delantera derecha en un acantilado... ...y bien se sabe que debajo de todo esto... ...ahí están las catacumbas de San Francisco... ...esta es una de las fallas que está cometiendo el municipio... ...y aquí... ...y aquí... ...y aquí... ...loje canada, ¿no? ...y aquí... ...y aquí l букet está gravimos al pásacón. Gracias por ver el video.